Una de inhumación todavía en lo que fue programado en esta primera etapa. ¿Se hablaba de gavetas, lo que se iba a construir hacia arriba? Esa es una posibilidad. Nosotros ya estamos valorando en términos económicos para, en caso de que nos den la aprobación y para nosotros sea complicado sepultar hacia abajo, pues tendríamos que pensar en la instalación. ¿Pero si se va a quedar la obra? Eso depende del resultado de la manifestación de impacto ambiental. Si nos dijeran que no, pues sencillamente sería no. ¿Y qué pasaría con todo el recurso que se aplica? Sería un recurso que habría sido mal aplicado, especialmente porque no se realizaron los estudios preliminares necesarios. Yo no puedo iniciar una obra si no hay lo necesario para iniciarla. Entre lo necesario para iniciar esa obra estaba en primerísimo lugar la manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque un panteón, como nosotros sabemos, pues sirve para sepultar cuerpos humanos. Esos cuerpos humanos generan lixiviados y esos lixiviados tienen que garantizarse que no sean arrastrados por corrientes subterráneos superficiales a ningún sitio en donde exista alguna fuente de agua que tenga o que deba ser utilizada. ¿De cuánto fue el costo de la primera etapa? Trece millones de pesos. Muy mal.